5.000 familias del municipio de Urrao fueron beneficiadas para la bancarización, donde más de 3.000 familias lograron realizar su nuevo proceso de pago, manera en la cual será más efectivo recibir este beneficio. El proceso cuál es? Es darle a la comunidad beneficiaria de Familias en Acción una tarjeta débito con una cuenta de ahorros en el banco agrario para que les sea más fácil que les consignen los dineros de los subsidios y ellos puedan reclamar en cajeros normalmente. De esta manera muchas familias podrán ahorrarse horas, largas filas y estar a la espera del día designado de su pago, ya que con su nueva tarjeta débito podrán hacerlo mucho más fácil al momento de su consignación. Pues los beneficios serían que nosotros no tenemos que estar haciendo fila y nosotros el día que queramos, desde que sepamos averiguar si ya nos vino la plata, bajar nosotras mismas a cobrar. No, excelente, excelente porque es una forma muy fácil de ir a cobrar nuestro plan en Colombia que es para nuestros niños, creo que es lo mejor para cada madre, que no hay tanta fila, no hay tanta complicidad de ir a cobrar porque ya con esta nueva tarjeta podemos ir a cualquier momento a un cajero. Solo hay que tener en cuenta las líneas telefónicas a las que se pueden comunicar al momento de consultar su pago o pérdida de su tarjeta. En las líneas de servicio al cliente del Banco Agrario, ahí donde pueden llamar al 018-091-1888 o el 031-593-0710. En esos teléfonos ellos pueden llamar a consultar si ya les pagaron, cambiar la clave, bloquear la tarjeta por si se les pierde. Una manera efectiva y fácil de darle un buen uso al dinero, que tanto cae bien a estas familias beneficiarias del gobierno nacional.